Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, amigos de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM en la zona norte, dándole la bienvenida a ustedes por estar aquí en sintonía de la emisora católica del Táchira. Que Dios me le bendiga a todos ustedes por estar siempre en contacto con nosotros. Se pueden comunicar a través del 0414 700 1533 y a través del más 58 414 700 1533. Muy buenas tardes también para todas las personas que en este momento nos están observando a través del canal de YouTube Radio Natividad punto com. Y así como dice mi esposo, pues muy buenas tardes para todos ustedes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM. Todos nosotros llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo este programa Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. También queremos saludar a todos quienes nos sintonizan en la web, así como dice mi esposo. Y darle la más cordial bienvenida también a nuestra periodora, bueno nuestra no, servidora del Señor. Todos somos servidores del Señor Angie Varela. De verdad Angie, muchísimas gracias por estar allí apoyando la estación radio Natividad. Bueno, queremos decirle a ustedes que vienen buenas noticias en este programa y queremos compartirlas con cada una de las personas que observan a través de nuestro canal de YouTube y quienes nos escuchan, 101.7 95.7 FM. Y darle la bienvenida a todas las personas que en este momento están escuchando por primera vez Radio Natividad. Bienvenidos, llegan a la emisora católica del Táchira, desde aquí de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Este programa Tú y yo conociendo a Dios. Donde somos la voz de Dios, eso es un compromiso grande y tú eres parte de él. De verdad que para nosotros es un gusto llegar a ustedes a través de aquí de Radio Natividad y sobre todo de hacer este programa de pareja para parejas. Hoy vamos a hablar, vamos a indagar un poco más, a honorar nosotras las damas, a honorar por los caballeros, los caballeros por nosotras las damas y tener esa integridad familiar, conyugal. Y bueno, vamos a un momento, a un corte musical y regresamos en breve. No se cambien, quédense aquí en Radio Natividad, en la emisora católica del Táchira y del mundo. A esta hora, Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM en la zona norte, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy vamos a tocar un tema más que relevante, importante en lo que es la relación de pareja, lo que es allí, esa vida conyugal que puedas tener tú en este momento con una persona. Porque al momento que oramos y podemos refrescar también las cosas que nos pasan, el Señor pues va abriendo el camino. Y también si tenemos el pasado que en este momento pues nos está perturbando, nos está haciendo daño, bueno, es el momento de iniciar a hacer ese cambio. Es el momento de pedirle perdón al Señor por todo lo que se ha hecho malo. Y bueno, y si algún familiar, tienes algún rencor con algún familiar, con tu padre, con tu madre, con tu padrastro probablemente, con tu hermano. Bueno, hoy es el momento ideal para que tú le pidas perdón, para que perdones. Porque cuando tú perdonas te liberas, ¿sí? Y te liberas ¿para qué? Para que vengan bendiciones en tu hogar, para que vengan cosas positivas que el Señor tiene preparados para ti y para mí. Por eso es que cada día tenemos que buscar el perdón antes de acostarte. Tienes que sentirte libre con esa paz para poder. Si el Señor te hace el llamado a las 2, 3 de la mañana, pues tú estás dispuesto ya a entregarte completamente. El llamado para orar. Y por eso invitamos al Espíritu Santo de Dios que se posee primeramente en nosotros para poder transmitir el mensaje que Él quiere que nosotros demos. Bien, estamos unidos en pareja y bien tenemos nuestras propias realidades y esta realidad no se escapa de lo que vive en cada una de las parejas. Vamos a iniciar, estamos iniciando una temporada muy hermosa porque es que vamos a orar por nuestros esposos. Yo mujer oro por mi esposo y tu hombre ora por tu esposa. Y esto es una comunidad, o sea, tenemos que desprendernos y darnos cuentas. En el programa anterior de la semana pasada, allí tuvimos la oportunidad de poder apreciar que era a través del perdón, así como decía mi esposo. Y efectivamente, es soltar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros traemos antes de nuestra relación o de nuestra unión para luego sí vivir en la plenitud. Ah, que durante nuestra unión también hay altibajos. Cierto, no estamos diciendo que no, de hecho, todas las parejas pasan por eso. Económico, financiero, familiar, enfermedad, alguna ruptura espiritual, material, corporal. Todas pasan, todas pasan por el proceso de la crisis para la purificación. Por eso, en la palabra del Señor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 58. Orando en la mañana, el Señor nos decía lo siguiente, en el capítulo 58, versículo 9 en adelante. El Señor nos decía así. Si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias. Si repartes tu pan al hambriento y sacias al que desfallece, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se convertirá en mediodía. El Señor te guiará siempre, te saciará en el desierto y te fortalecerá. Serás como un huerto regado, como un manantial inagotable. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, amor. Si perdonamos. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá, vamos a pedir el auxilio. Gritamos al Señor el auxilio y el Señor nos va a decir, aquí estoy. Qué firmeza y qué seguridad, ¿no? ¿Qué nos da a nosotros con esa tranquilidad, esa seguridad, esa firmeza donde el Señor le dice, aquí estoy? Ah, pero el Señor también me está diciendo, si alejas de ti toda opresión. Y por eso vamos a orar. Porque nosotros a veces oprimimos con palabras, oprimimos con miradas, oprimimos con gestos a nuestro cónyuge. Y por ende, si nuestros hijos están allí, pues también se sienten salpicados de esta comunicación que yo llevo con mi esposo. Pero esa la estoy provocando yo, o la está provocando Él. Si dejas de señalar con el dedo, dejas de acusar todo el tiempo, dejas de estar señalando. Sí, eso sucedió, es verdad. Eso pasó, es verdad. Cayó, eso es verdad. Caí, eso es verdad. Pero yo me quiero levantar ya. Y el Señor me levanta y el Señor me dice, aquí estoy. Y también hace mucho énfasis en que el levantar calumnias. En levantar mentiras contra mi esposo, o contra mi pareja, o contra mis hijos. Es fuerte esta dinámica. Y el Señor dice, aquí estoy. Y por allá en crónicas, el Señor dice, yo le devolveré la prosperidad a su país si ustedes se arrepienten. O sea, el Señor nos dice, yo quiero ayudarte. O sea, pero no te puedo bendecir en la misma condición en la que estás. O sea, yo quiero ayudarte. Yo quiero de verdad extender mi mano para mostrarte mi gloria, mostrarte mi poder, para mostrarte todo el amor que yo te tengo. E inclusive para mostrarte qué tan grande puedes llegar estando conmigo. Solo que no te puedo bendecir en las mismas condiciones en las que estás. Aunque el mismo Señor no coloca condiciones. Pero es que Él me lo está diciendo aquí. Él me dice, yo pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si alejas de ti toda opresión. El momento que alejamos esa opresión y esa calumnia, pues también vamos a tener la bendición. Y se me viene en este momento a la mente, también cuando el hijo pródigo toma la decisión de levantarse. El Señor no lo bendice en la cochinera, no lo bendice en ese desastre en el cual estaba Él inmerso. Y entonces el Señor le coloca en su mente, en su espíritu y en su corazón, de que tenía que ir a pedirle perdón a su padre por todo lo que había hecho. A sabiendas de que muchos de sus criados, muchas de las personas que trabajaban con su padre, pues comían mejor que él. Pero fue una decisión, fue una decisión y esa decisión es mía, decisión de nosotros como pareja. El perdonarnos. Si queremos continuar con las mismas cosas que nos están pasando, o queremos recibir la bendición que el Señor nos tiene preparadas. El Señor todos los días sale a dar bendiciones. A veces vemos que muchos de nuestros vecinos, familiares y amigos, pues tienen mejores bendiciones. Entonces sería bueno hacernos esa pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para recibir la bendición del Señor? Eso lo vamos, usted lo va a ir contestando en su mente. Y si nos quiere compartir, a través del 0414-700-1533 o el 5844-700-1533, mientras escuchamos esta melodía que nos tienen preparado. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM, dándole la gloria al Dios de Israel primeramente. Y bueno, cada vez que las personas escriben y reportan sintonía, como que uno dice, vale la pena. Mire, vale la pena estar aquí porque el Señor hace el llamado. Sí. Pero el Señor nos hace el llamado a los servidores, pero también le hace el llamado a usted que está en este momento en sintonía. No es casualidad. Por aquí nos escribe, alguien dice, es la primera vez que escucho su programa. Y me parece muy interesante, que Dios les bendiga. Bueno, gracias a la persona que nos escribe. Dice, Dios los bendiga, mi esposo y yo estamos en el apostolado de encuentro matrimonial. Ay, gloria a Dios. Gracias a esta persona que nos escribe porque nos motiva. Nos motiva a continuar en este servicio. Este servicio es para el Dios de Israel, no para los hombres. Pero sabemos que ustedes tienen algo pendiente por escuchar. Y a veces uno hace el esfuerzo de venir, de llegar aquí, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Como pareja nosotros. Y como también muchos de los productores que están aquí, los servidores de Radio Natividad. Pero esto nos motiva a continuar. Sí, señor, sí. El llamado, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y usted en este momento es uno de los escogidos por el señor para escuchar Radio Natividad. Por aquí nos escriben otro mensaje. Dice, bendecida tarde, que Dios me les bendiga. Por favor, pueden repetir la cita bíblica. Ya la vamos a repetir. Isaías 58. Sí. Profeta Isaías, capítulo 58. Versículo. Del 9 en adelante. Sin embargo, hay otro mensaje de texto, ¿no? Por ahora, ¿no? Sí, por aquí nos escriben otro mensaje. O vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Dice, buenas tardes. Dios les bendiga. Conociendo a Dios, bendiciones desde Palmira. Es la señora Sonia Sánchez. Bueno, gracias a la señora. Gracias, señora Sánchez. Que está en este momento reportando sintonía desde Palmira, el municipio de Guasimo. Dándole gracias también porque ustedes están allí siempre en contacto con nosotros. Y por supuesto, a las personas que siempre nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, Radio Natividad. Somos más de 139.000 suscriptores para la gloria del Dios de Israel que han podido ver y escuchar la programación. Lo que el Señor quiere llevarles la información. Sí, es esta cantidad de personas que han sido evangelizadas a través de Radio Natividad, a través de estas redes sociales que están dispuestas para hacer el bien a todo el mundo. Amén. Bueno, pues miren, del libro del profeta Isaías, realmente a nosotros nos salió en el mensaje en la mañana cuando clamamos al Señor. Él nos dijo, entonces invocarán al Señor y Él te responderá, pedirás auxilio y Él te dirá, aquí estoy. Hoy, si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y levantar calumnias. Ese fue el pedacito que a nosotros nos llamó la atención, nos salió y nosotros quedamos así como que, uy, Señor, vamos a, vamos, nos dio como hasta pena. Vamos a revisarnos nosotros mismos, a quienes estamos señalando nosotros. ¿Será que yo estoy señalando mucho a Luis? ¿Será que yo estoy señalando mucho a los niños? ¿Será que Luis me señala a mí? ¿O en qué dinámica nos estamos encontrando nosotros que nos estamos señalando constantemente? ¿O que nos estamos acusando o oprimiendo? Así como dice la palabra del Señor. Y nos llamó mucho esta atención y seguimos leyendo. Y después dije, pero ¿qué pasa si yo subo un versículo más? O sea, salto el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 8? Y es una sorpresa grande. Entonces, brillará tu luz como la aurora. Y tus heridas sanarán enseguida. Así. Tu recto proceder caminará ante ti. Gloria a Dios. Bendito sea el Dios, el Dios de Israel, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Será algo como repetitivo, pero miren, es acertado. Bendito sea el Dios de Israel. Bendecir al Dios todopoderoso en la alegría y en la angustia, en la tristeza y en la opresión. O sea, bendecir al Señor en todo momento. Si tengo y si no tengo también, porque si no hay, clamar al Señor por la providencia divina y la providencia llega a tu casa. Pero es clamando, es pidiendo y perdonando. O sea, el momento que le pedimos al Señor, pues él está ahí atento, ¿no? Presto. De hecho, la palabra del Señor dice, aquí estoy. Ya va, amor, discúlpame. Aquí estoy. Esto es el tomado del libro del profeta Isaías, capítulo 58. Inicialmente era desde el 9, pero decidimos indicarle que a partir desde el 8 hasta el 12. Porque en el 12 el Señor nos regala una promesa hermosa y nos dice, reconstruirás viejas ruinas y edificarás sobre los antiguos cimientos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de viviendas en ruinas. O sea, todo el Señor lo hace nuevo. Todo el Señor lo hace renovado. De verdad que es colocar nuestra confianza plena en el Señor. O sea, es repetitivo, pero mire, es así. O sea, si yo no tengo, hoy amanecimos que no teníamos. Y el Señor mandó su providencia divina y quedamos así como que, uy, Señor, de verdad que qué pena nos da contigo. Y de verdad, Señor, gracias. Gracias porque siempre extiendes tu mano poderosa. Siempre extiendes tu mano que da alivio, que da ternura, que da misericordia. Y, Señor, pedimos perdón porque sabemos que fallamos nosotros. Por eso es que en el segmento siguiente nosotros queremos compartir con ustedes, aparte del perdón y aparte de lo que la pregunta que mi esposo mencionó, es cómo orar para que mi esposo pueda proceder económicamente en este momento. Cuando nosotros iniciamos esta jornada, primero oramos por mí. Cada uno oró por separado. Yo por mí y Luis por él. Ahora viene que yo tengo de orar. Y no es que deba, sino que quiero orar para recibir la gracia de Dios Padre Celestial en mi hogar. ¿Y por quién debo orar? Pues por mi prójimo y, en este caso, mi esposo. ¿Y qué voy a orar por él? Por su trabajo, por su empleo, por sus ingresos económicos. Para que él sea el santo varón que represente nuestro hogar, que represente nuestra casa. Y de que sus ingresos podamos vivir cada uno de nosotros, los integrantes de este hogar. Amor, tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, vamos, la pregunta es qué estamos haciendo en este momento, ¿sí? ¿Estamos viviendo en la ruina? ¿Estamos viviendo en la felicidad o estamos viviendo en esa paz? Cada uno, pues, ustedes se responden. Y si quieren compartirlo a través de 0414-700-1533, va a ser de gran valía para aquellos que nos están escuchando. Si en este momento estás pasando por una turbulencia, dale gracias al Señor. Dale gracias al Dios de Israel. Pero si estás en plena felicidad con tu esposo, con tu familia, bueno, dale la doble gracias al Señor. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. 1.7 FM, Tú y Yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ustedes siempre, pues, ahí atentos a nuestra programación. Y queremos invitarlo todos los días a partir de las 8 de la noche, Camino a Belén. Ay, este Camino a Belén tiene algo hermoso. Porque nos preparamos con alegría para recibir al Mesías. Bendito sea el Señor de verdad. Este Mesías que viene a hacer cosas grandes en ti, en mí y en cada uno de nosotros. Solo consta, de verdad, que nos colocamos en la disposición y que podamos apreciar esta continuidad de la programación especial que tiene Radio Natividad. A las 8 de la noche, en Camino a Belén. Camino a Belén. Camino a Belén. Es un programa que está conduciendo el padre, el fray Juan Duque. Sí, de la comunidad. Bueno, para la gloria de Dios, está ahí también haciendo ese servicio a través de los medios de comunicación y a través de Radio Natividad. El cual, pues también le damos un saludo desde aquí, el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Todos los días lo escuchamos porque, bueno, nos deja muchas enseñanzas. Nos deja también la oportunidad de prepararnos para esa gran venida del Mesías. El cual, pues celebramos el día 25 de diciembre. Y bueno, sé que muchas personas en este momento, pues, tienen la oportunidad de escribir. Por aquí nos escriben un mensaje. Dice, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Primera vez que escucho el programa. Soy viuda y eso es verdad. No he tenido que comer y solo he clamado al Señor. Y él ha servido un banquete en mi mesa a través de una vecina. Gloria a Dios. Nos escribe una señora por aquí. Gloria a Dios. Dice, buenas tardes. Agradecemos por toda su gracia. Misericordioso Señor. Dios. A todos estamos en sus manos. Familia Tarazona Ramírez. Gracias también a la familia Tarazona Ramírez, que está en este momento en sintonía de Radio Natividad. Un abrazo grande desde la grita. Por favor, orar por la conversión de los esposos López Figuera. Dios les bendiga. Por aquí nos escriben otro mensaje. Dice, hola hermanitos. Dios los bendiga. En sintonía con tú y yo conociendo a Dios. Los felicito por tan hermoso programa. Feliz cumpleaños a Luis. De parte de Luis y Raquel desde Pueblo Nuevo. Bueno, gracias también a Raquel y a su esposo Luis por esta salutación y bueno, por estar siempre en sintonía de tú y yo conociendo a Dios. Todos los lunes a partir de las 4 de la tarde de 4 a 5 los invitamos. Programa de pareja para pareja. Y hoy mi esposa hacía una mención muy importante en lo que es el empleo. Porque nosotros como caballeros, como los hombres, como cabeza de hogar, pues tenemos que llevar el sustento a nuestro hogar. Y solo no podemos. En este momento, pues yo quisiera hablarle también a esa esposa que está allí. Esa esposa que está siempre atenta al llamado del Señor. Con tus fuerzas, con tus oraciones, podemos nosotros como hombres poder cubrir y cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. No nos dejen solos. No dejen a la deriva la oración. No nos dejen solos como hombres. No, pero es que usted es el responsable. Por supuesto que sí somos los responsables. Pero necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su oración. Necesitamos de su comprensión para poder nosotros llevar ese sustento al hogar. Y es que ayer el Señor nos regalaba algo tan hermoso también en la primera lectura. Ayer domingo 15. Y hablaba de Proverbios 31. Y decía, ya vamos a buscarlo por aquí. Me llamaba mucho la atención la palabra hacendosa. Hacendosa. Una mujer hacendosa. La primera lectura del día de ayer era el libro de los Proverbios, capítulo 31. Y decía, dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y la atiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Esto se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 31. Mujer hacendosa, no dejes y no permitas que tu esposo se quede sin tu cobertura. ¿Por qué? La necesitamos. Así como las esposas en este momento necesitan y siempre lo han necesitado. Que nosotros como hombres podamos hacer esa cobertura espiritual a través de la oración. Hoy pues se lo pedimos más a las mujeres. Hoy se lo pedimos más a esa esposa anegada. Me podrían decir la gente, pero ¿por qué anegada? Bueno, porque en tus manos está el bienestar de tu familia. Si tú oras por él, téngalo por seguro que el Señor te va a escuchar. Te va a escuchar, ¿por qué? Porque él está siempre atento a lo que la mujer le está diciendo. A lo que su madre, la Virgen María, una mujer igual que tú. Lo único, la diferencia fue que no tuvo pecado. Ella siempre está atenta y diciéndole, mire, ellos se les acabó el vino. Ellos se les agotó el vino. Y él hace su primer milagro. Es a través de la, cuando interviene su madre, él hace el milagro. Entonces, no dejemos en este momento, oremos por los empleos, los esposos. Necesitamos esa cobertura. Necesitamos ese apoyo espiritual para poder salir a la calle, para poder salir al trabajo. Bueno, a veces quedamos así como que, uy, quedamos, ¿qué podemos decir? Señor Jesucristo, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Decimos, Señor, pero otra vez, otra vez. Y yo no quiero. Obviamente, a veces no provoca orar por ellos cuando se han portado mal. Pero, a ver, si el Señor, el mismo, el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba allá en la cruz, expuesto públicamente, y nos dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, todos nosotros estábamos cegados y hemos estado cegados y hemos conseguido la bendición del Señor. El orar por mi esposo significa liberación. Primeramente, para mí, porque yo soy como que la más beneficiada. ¿Por qué? Porque dentro de mi ser, dentro de mi corazón, dentro de mi conciencia, hay momentos que hieren, que duelen, que lastiman, y eso hace que yo me forme con una coraza y hace que yo no... Esa voz de mando. Y también, a veces, tenemos ese momento en donde todo lo tenemos desordenado. Pues, bueno, es el momento adecuado de decirle al Señor, Señor, te doy permiso para que entres en mi casa, te presento la entrada, te presento la sala, la cocina, te presento las habitaciones, te presento, o la habitación, si hay una sola, te presento la cocina, o te presento el lugar donde yo cocino, te presento, Señor, en donde yo estoy. Aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros le invitemos. Y yo, en este momento, le invito al Señor, a Jesús, al resucitado, y le digo, Jesús, yo confío en ti. Y te invito a mi hogar en medio de todo el desorden que está, o en medio de todo el orden en el que está, para que tú coloques lo que hace falta. Tú eres esa piedra angular que desecharon los constructores. Pues tú sé la roca fundamental en mi hogar, en mi vida, para ver la transformación que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten. Quédense aquí en Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Ya volvemos. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, por permanecer en la sintonía también a través de la 95.7 FM. Y cómo no saludar y de verdad agradecer su sintonía a través de nuestra plataforma web de Radio Natividad, de nuestra plataforma, de nuestro canal de YouTube. Y también, cómo no, pueden vernos también a través de nuestro propio canal como tal de Radio Natividad. www.radionatividad.com Aquí tenemos un mensaje de texto. Dice, bendiciones para ustedes. Gracias por darnos tantas enseñanzas, no solo a los esposos, sino para nuestro día a día. Desde el barrio Bolívar, la familia Montilla. Gracias a la familia Montilla, que en este momento está en sintonía desde el barrio Bolívar. Dice, por la conversión de los hermanos Rodríguez. También nos escriben otro mensaje, el señor Alejandro Javier, que nos escribe por la conversión de los hermanos Rodríguez. Bueno, hoy es un día especial también para darle gracias a Dios y, bueno, pedirle perdón por lo que no hemos hecho bien. Y si estamos haciendo algo mal en este momento, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, bueno, el Señor nos permite y nos da la oportunidad. Y queremos invitarlos para el día sábado, también nuestras diócesis de San Cristóbal tienen planificado una jornada de confesiones, la cual se va a llevar a cabo también en el atrio de la Catedral de San Cristóbal. Y, bueno, sabemos que han sido muchos meses, siete meses, ocho meses, que hemos tenido que estar resguardados en nuestro hogar. Pero el Señor nos vuelve a dar la oportunidad, este sábado, a estar allí. Si tienes la oportunidad de acercarte, van a estar muchos sacerdotes allí, dando la confesión también, dando ese sacramento de la confesión. Y entonces no puedes perder la oportunidad. Si en este momento sientes ese ahogo, sientes esa... Estás intranquilo. Bueno, no pierdas la oportunidad. Desde hoy, prepárate para ese fin de semana, para ese sábado. El Señor te hace el llamado nuevamente. Queremos también decirles que el Señor está cada día buscando a quien va a bendecir. Ojalá que hoy sea tu oportunidad. Mire, nosotros queremos mencionarles que es solamente con la gracia del Señor. Desde nuestra propia realidad, podemos decir que el Señor ha transformado todo. Desde nuestra propia realidad, podemos decir que no estamos exentos a que nos sucedan cosas. Sí, al contrario. Al contrario. Es cuando más como que el enemigo nos agarra y nos dice, no, ustedes no, ustedes no. Pero el Señor, sin embargo, sigue colocando su mano poderosa en medio de cada uno de nosotros para hacer la obra que Él quiere. Porque es que el Señor tiene algo. El Señor, cuando el Señor te escoge, te escoge, te prepara y contigo irá hasta que, bueno, hasta que Dios decida encontrarte, llamarte al encuentro celestial. ¿Para qué? Para que nosotros seamos portadores de la buena noticia del Señor. Esto no es que me lo tengo que creer. No. Y esto no es que lo tengo que vivir al pie de la letra como tal. No, es que esto sucede naturalmente. Porque cuando yo le digo sí al Señor y cuando yo le dije sí al Señor, el Señor una vez, en su palabra una vez, hace muchísimos años atrás, muchísimos años atrás, estaba yo soltera. Estábamos de novio, creo. Sí, de novios. Él en su casa y yo en la mía. Y hubo un momento muy fuerte para mí, muy personalmente, y yo le decía, Señor, este, bueno, nada, yo te doy gracias porque, este, bueno, me tienes aquí, este, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Ah, y sabes, Señor, también te doy gracias porque yo te busqué a ti. Así tal cual. Hoy día yo digo, qué osada, ¿no? Porque, y sin embargo, y después yo dije, no, Señor, este, ¿sabes qué? Pero, y recuerdo que es con esta misma Biblia que tengo en este momento. Y el Señor me dice, yo dije, no, voy a ver qué me va a decir el Señor antes de yo salir a hacer lo que tenía que realizar. Y el Señor me habla de una manera tan linda que, que yo dije, na, guau, o sea, solamente lo haces tú. Él me dice, no fueron ustedes los que me escogieron a mí. He sido yo el que los he escogido a ustedes. Textualmente dice así, no me eligieron ustedes a mí. Yo fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Y así, el Padre les dará todo lo que les pidan, todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto, que se amen los unos a los otros. Esto es tomado del Evangelio, San Juan, capítulo 15, verso 16. No me eligieron ustedes a mí. He sido yo el que los he elegido a ustedes. Entonces, el Señor, amén. El Señor nos preparó, el Señor me preparó en ese momento y me formó. Y bueno, yo ya venía con este proceso de transformación, ¿no? Pero no había sido tan tocada del Señor, sino hasta hace poco, junto con nuestro entorno familiar. O sea, tan cerca, o sea, verlo tan de cerca y comprender. Es como ver un universo totalmente nuevo y por eso es que queremos compartirlo con ustedes. Ah, que tenemos nuestra propia realidad y que nuestra propia, a veces no somos testimonio de vida. Bueno, en eso es lo que en el Señor se está trabajando en nosotros. Y nosotros dejarnos trabajar por el Señor. Tenemos que ser como ese alfarero, dejarnos trabajar para que el Señor haga su obra. Y pueda cumplir, nosotros podamos cumplir lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y ya que, yo creo que ya vamos finalizando y dar la oportunidad también para orar por nuestras esposas. Sabemos que el Señor las ama más que a nosotros. Pero nosotros tenemos en nuestras manos esa cobertura. Para que ellas tengan un espíritu también de aliento. Y que sean capaces también, a través de la oración, prepararse para esos momentos críticos. Esos momentos difíciles que podamos vivir dentro de la relación. Esos momentos buenos también, porque no todo es malo, hermano. No todo es malo, sino que también hay momentos buenos. Pero las cosas se pueden hacer. Ánimo en el nombre de Jesús que las cosas se pueden hacer. Usted está en este momento ideal. Estás escuchando Radio Natividad. Estás escuchando la voz de Dios. Dios, por algo, estás en sintonía. Estás ahí. Estás esperando que nosotros oremos. Entonces, mire, para nosotras, de nosotras hacia Él. De nosotras. Nosotras, Señor, oramos para que Tú bendigas el trabajo que realiza mi esposo. Y si mi esposo no realiza todavía ningún trabajo porque no tiene nada fijo, nada que sale. Pues, Señor, oro para que Tú abras las compuertas del cielo. Oro para que Tú abras la oportunidad de bendecir a mi esposo en medio del trabajo que el Señor va a colocar a partir de este momento. Vamos a un momento, un corte musical y este momento de oración lo dejamos al final en el siguiente segmento. No se cambien. Quédense aquí en Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Oro, Señor, y no es que oro, sino que yo abro mi corazón y me dirijo a Ti, Padre Celestial, para interceder, o sea, para hablar por medio de mi esposo y decirte, Señor Jesucristo, o sea, que bendigas el trabajo que Él realiza. Y si no tiene ningún trabajo, Señor, ábrele las puertas del cielo para que se derrame en Él la bendición del trabajo, del empleo, Señor, para que se derrame en Él la oportunidad de poder bendecirnos a cada uno de nosotros dentro de su entorno familiar y así poder ayudar a quienes Tú más necesitas. Señor, reconocemos que debemos llevar Tu gloria en nosotros, Señor, que nosotros somos simples pecadores, que nosotros de verdad fallamos, Jesús. Pero, Señor, abro mi corazón, pido perdón por las personas que me han hecho daño a mí y también pido perdón, Señor, por las personas que no me quieren y que también, pues, hacen que yo me sienta un poco, pues, mal. Señor, abro mi corazón, me dirijo a Ti, suplicando que le des la confianza que necesita mi esposo para darse cuenta que los dones que Tú le distes, así como proclamamos la palabra ayer y escuchamos en el Evangelio de ayer, que los dones que tú le diste a Él que sean fructíferos y si Él no los conoce, Espíritu Santo, bueno, haz fuerza en Él para poder derramar los dones. Muéstranos, Señor, así como lo dice el Salmo, muéstranos, Señor, tus caminos. Espíritu Santo de Dios, Señor Jesucristo, Padre Celestial, Padre de la Gloria, también oramos para que ese trabajo sea establecido, seguro, con éxito y con satisfacción y que sea recompensado económicamente, Señor, que no sea regalado el esmero o el trabajo que Él realiza. Jesús, Tú tienes cosas grandes para Ti, para mí, para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos. Haznos ver, Señor, en qué es en lo que nosotros fallamos, en qué es en lo que nosotros no colocamos ese granito de harina, porque dice la palabra del Señor, o sea, que si has visto a alguien, en la palabra del Señor, en el libro de los proverbios, Él nos dice que si has visto a alguien diligente en su trabajo, pues esa persona se codeará con personas laborosas, buscarán el mando, pero que también dice el Señor que si no trabajas, pues se queda como un perezoso y luego la pereza, pues te arropa en la casa. Si no se acomoda una gotera, sale otra, sale otra y luego todo se convierte en un desastre. Señor, si ese desastre está ahorita sin mi hogar por la necesidad o por la carencia, Jesús, yo te pido, Señor, de una manera especial, que derrames tu bendición, que nos muestres por medio de tu Espíritu Santo que está en cada uno de nuestros corazones, qué debemos hacer, cómo debemos transformar nuestros pensamientos, así como lo dice en el libro, perdón, en la Carta de los Romanos. Cambia nuestros pensamientos para poder comprender que es lo bueno, perfecto y agradable para ti, Señor Jesús. Amén. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, intercede ante nuestras súplicas. Intercede ante nuestro Padre Celestial y dinos que a cada uno de los oyentes de Radio Natividad, que cada una de las personas que están escuchando o viendo a través de nuestras señales, que se les acabó el vino. Renueva, Señor. Dile que renueve, que renueva ese vino fresco en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras realidades, que renueva ese vino para que nosotros podamos comprender qué tan ancho y grande es la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Queremos también en este momento darle las gracias a ustedes por siempre estar atento a Radio Natividad. Y por aquí nos escriben un mensaje, dice, Hola, escucho el programa Hoy por primera vez. Qué bendición. Es Marbella desde San Rafael. Villa Cordero, Dios te ama. Te pido misericordia para Venezuela y que este pueblo busque de ti. Amén. Gracias. Gracias a la señora Marbella que nos escribe desde San Rafael de Cordero. Ya estamos finalizando el programa dándole gracias primeramente al Dios de Israel porque nos permite la oportunidad de estar aquí con ustedes y ustedes de estar con nosotros en sintonía. e invitarlos todos los días a Camino a Belén a partir de las 8 de la noche hora de Venezuela por aquí por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM y nuestro canal de YouTube. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes durante este programa mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez y en los controles nos acompañó nuestra servidora Angie Varela. Que Dios me les bendiga. Será en una próxima oportunidad por aquí por Radio Natividad 101.7 95.7 FM la emisora católica del Táchira. Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.